Bueno, el fin de semana fue un torneo provincial de clubes de nivel C1. Compitieron nenas de C1 en categoría juvenil y categoría mayor, dos de mayor y una de juvenil. A las de juvenil les fue muy bien, a Lucy fue juvenil, salió tercera de 14 chicas y las dos que compitieron en categoría mayor salieron Shakira Correa Primera y tercera Morena Bollina. Y también eran como 10 más o menos. Y salieron campeonas por equipo, campeonas provinciales de clubes. Bueno, las tres compitieron en vigas, suelos, salto y paralelas, de los cuales les fue muy bien en los cuatro aparatos. Hubo unas caídas pero les fue excelente. ¿Y en cuál de los aparatos te pareció que estuvieron un poquito mejor tenerlo? ¿O que las notaste? Y en paralelas les fue muy bien a las tres. ¿Y en cuál te parece que les falta un poquitito más? Y en vigas, siempre es lo que más se reniega, pero también muy bien. Esto es un torneo de escuelita donde participan nenas más chiquitas de edad, donde se participan en distintas categorías, en distintos niveles, E1, E2, E3, E4 y E5. Nosotros llevamos del 1 al 4. Las de E1 mayormente son nenitas chiquitas. Y de acuerdo a la edad van creciendo al nivel. ¿Cuántas chicas aproximadamente llevaron? Unas 35 más o menos. ¿A buena calidad? Sí, muy bien, muy concurrido. De esa categoría o de ese nivel consiste en llevar a distintas chicas de los distintos niveles y solamente premian a las tres primeras, pero le dan premios a todas. O sea, le dan medallita o le dan trofeo con algún regalito extra para que todas puedan tener. ¿La nena qué es lo que se viene ahora? Bueno, el próximo torneo es en Rosario, es también un provincial de clubes, pero es de C2. También vamos a llevar a seis nenas. Van a competir por equipo también. Las nenas que van a competir el próximo fin de semana son Valentina Fargeta, Jazmín Bertelo, Janet Suárez, Luzmila Vallejos, Milagro Holman y Maya Bollino. El próximo fin de semana en Rosario. Sí, no, re bien. Con Tere, ella, por suerte yo aprendo mucho de ella y de Liz también. Son muy buenas compañeras, excelente. Tenemos una muy buena comisión y los padres acompañan mucho a los nenes también en lo que es el deporte.